Padre mío del cielo Yo no sé vivir sin ti Me he acostumbrado a vivir En tu presencia Me he acostumbrado a estar Bajo tus alas Padre mío del cielo Yo no sé vivir sin ti Me he acostumbrado a vivir En tu presencia Acostumbrado a estar Y bajo tus alas Sin ti Mi alma se marchita Yo lejos de ti Yo no sé vivir No sin ti Mi alma se marchita Yo lejos de ti Ay no sé vivir No sabemos vivir sin ti No sabemos vivir sin tu presencia Vamos dígale ahí donde estás Padre mío del cielo Yo no sé vivir sin ti Yo no sé vivir sin ti Me he acostumbrado a vivir En tu presencia Me he acostumbrado a estar Yo bajo tus alas Yo bajo tus alas Yo bajo tus alas Sin ti Mi alma se marchita Mi alma se marchita Yo lejos de ti No sé vivir Sin ti Sin ti No sé vivir Me he acostumbrado a vivir sin ti Me he acostumbrado a vivir sin ti Sin ti Mi alma se marchita Yo lejos de ti Ay no sé vivir No Sin ti Mi alma se marchita Me he acostumbrado a vivir sin ti Yo lejos de ti Yo lejos de ti Ay no sé vivir Ay no sé vivir Vuelve a sus brazos Dios Ni le perdón Ni le perdón Ni le perdón Me he acostumbrado a vivir contigo Porque tú eres quien me ha abrazado en medio del dolor Cuando todos me dejaron Tú estabas ahí Tú estabas ahí abrazándome Cuando todo se había perdido Me extendiste la mano No te olvidaste de mí Recorro a ti A tus brazos de amor Yo vengo a ti maestro Yo vengo a ti maestro Yo vengo a tu amor Mi padre Ay mi padre Tú eres mi padre Solo tú Padre mío Yo vengo a ti maestro 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 Yo vengo a ti maestro